Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y hoy tendré gusto acompañarles en esta actividad. Les queremos recordar que durante el evento y mientras no estén participando puedan mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Les contamos que durante esta semana estamos conmemorando el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres y bueno en este mes que reflexionamos acerca de cómo podemos contribuir cada uno y uno para erradicar las violencias queremos compartir con ustedes dos actividades y el día de hoy vamos a iniciar con esta charla amor sin violencia señales para identificar una relación de pareja saludable. Muy bien, para iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica. Durante el espacio hemos activado el chat de la plataforma para que nos puedan dejar sus preguntas y comentarios y nosotros nos encargaremos de dar la respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora quisiera presentarles a Natalia Alvarado. Natalia nos va a acompañar este día de hoy, nos va a hablar sobre este tema. Natalia es licenciada en psicología, también es docente de formación, se desempeña en la Universidad de Costa Rica y también en la Universidad Estatal a distancia. Natalia es también consultora en temáticas de violencia hacia diversas poblaciones y pues también tiene formación en estudios de las violencias desde una perspectiva de género y de interseccionalidad. Natalia, bienvenida, es un gusto compartir con vos el día de hoy este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ivania. Muy bien, entonces te les doy el espacio para que puedas iniciar. Gracias. Voy a compartirles pantalla para iniciar. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Natalia Alvarado, como bien lo adelantó Ivania y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema amor sin violencia. Señales para identificar una relación de pareja saludable. Me gustaría que para este espacio de una hora que vamos a estar acá compartiendo, pudiésemos disponernos a que esta información que vamos a colectivizar no sea solo una información que pase cognitivamente hablando, sino también que nos atraviese afectivamente hablando. Porque me atrevo a decir que el 100% de las personas que estamos acá hemos tenido la oportunidad de tener en mayor o menor medida algún vínculo afectivo en relación de pareja. Entonces, este es un tema que nos atraviesa a todos y todas y que tenemos evidentemente ciertas experiencias, ciertas ideas relacionadas a lo que es construir una relación de pareja. Como bien lo adelantó Ivania, esta actividad se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y por tanto también va a ser un espacio en el que vamos a colectivizar algunos elementos relacionados a nuestra vivencia también como mujeres y ese posicionamiento que con el que hemos crecido, con el que nos han socializado en cuanto a cómo debemos ser, comportarnos en una relación de pareja. Inicialmente me parece importante el poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué ustedes creen que es crucial hablar sobre el amor sin violencias y promover relaciones saludables? Y acá precisamente hago la acotación de que la vivencia de las violencias en sus diversas manifestaciones, llámese violencia física, emocional, psicológica, económica, etcétera, tiene un impacto significativo en la salud mental de las personas involucradas. Entonces, desde este punto de vista, al tener evidentemente un peso en nuestra salud mental, también va a tener un impacto en nuestra identidad, en nuestra autoestima y también en nuestro autoconcepto. La posibilidad de hablar sobre este tema también nos ayuda a poder interrumpir el ciclo de la violencia. Es decir, cuando tomamos conciencia, cuando nos informamos de que esto existe, tenemos más posibilidades también de hacer rupturas con estos elementos que atentan evidentemente contra los derechos humanos de las personas. Por otro lado, también las relaciones saludables son inevitablemente un componente integral del bienestar emocional, porque hemos también crecido y nos hemos socializado a que llega un momento de la vida donde se tiene una pareja y entonces esto también puede aportar o más bien afectar nuestro bienestar emocional. Por otro lado, es importante entender que hablar sobre este tema también va a contribuir a reducir la estigmatización que está asociada con las relaciones problemáticas. Y ahora eso lo vamos a ver con más detalle con respecto a los mitos, por ejemplo, del amor romántico. Y finalmente, otro de los elementos importantes con respecto a conversar sobre esta temática se basa en que con esto podemos prevenir la transmisión de patrones destructivos y contribuir al bienestar integral de las personas. Me gustaría compartirles algunos datos relacionados a la realidad de Costa Rica con respecto a las violencias en las relaciones de pareja. Y es que si bien el amor y la violencia son contradictorios, lamentablemente hay ciertos elementos que han asociado una con la otra. Entonces, el Observatorio de la Violencia del Poder Judicial nos comparte que desde el año 2007, que fue que se promulgó la ley de penalización de violencia contra las mujeres y hasta el 31 de diciembre del 2021 hubo un total de 404 femicidios. Femicidios. Recordemos que un femicidio es cuando se acaba con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Y en este caso es muy interesante evidenciar que aquí es donde encontramos la relación entre los temas de femicidio y las relaciones de pareja, porque la mayoría de las víctimas de femicidio son personas que quienes acabaron con su vida fueron sus parejas sentimentales o sus exparejas. Entonces, vean qué importante acá dentro de un vínculo que inició dentro de una relación de amor, dentro de una relación afectiva, termina en la muerte de una persona. Entonces, esto también es un elemento que nos pone a reflexionar en cuanto a cómo se ha asociado estos dos conceptos, aunque son completamente antónimos, la violencia y el amor. Por otro lado, en el año 2022, en el país hubo un total de 21 femicidios y en lo que llevamos ya del año 2023 se han contabilizado un total de 15 femicidios. Y finalmente, que acá es bien importante, ya propiamente con respecto a las violencias, que no necesariamente han terminado en femicidios, pero que sí se incurren en una gran cantidad de formas de violencia física, psicológica, sexual, emocional, patrimonial. Desde el 2017 y hasta la fecha, en este momento del 2023, los juzgados han recibido un total de 47 mil denuncias por violencia doméstica. Y de esas 47 mil denuncias, un 80% corresponde a víctimas mujeres. Y otro punto importante acá es que, tal vez lo han escuchado ustedes en otro momento, que hay ciertos contextos, país, que aumentan las llamadas telefónicas por denuncias por violencia doméstica, como por ejemplo, algunos partidos de fútbol, que hacen que se agraven las situaciones de violencia y con ello aumenten también las denuncias sobre eso. Entonces, para iniciar, me gustaría que pudiésemos compartir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son características de una relación de pareja saludable? Y para esto, les vamos a compartir en el chat de Zoom un enlace para que puedan ingresar a la aplicación de Mentimeter para que puedan dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son características para ustedes de una relación de pareja saludable? Pueden ir ingresando al enlace. Si les pidiera, no debería, pero si les pidiera un código, el código es 56876829. Vamos a dar un segundito para que vayan ingresando y poniendo las palabras que ustedes consideran que describen una relación de pareja saludable. Bueno, acá en esta nube podemos ir identificando que la palabra que más se repitió fue la palabra respeto, que es la que se presenta en un tamaño mucho más amplio. Después está comunicación, que bueno, igual se repite comunicación, comunicación asertiva, buena comunicación. También aquí hay un tema de confianza, empatía, compromiso, seguridad, amor, apoyo. Empatía se repite también dos veces. Entonces, gracias a todas las personas que participaron. Esto es importante porque es también una posibilidad de preguntarnos desde nuestros propios nichos emocionales, cuáles son para mí características fundamentales. ¿Por qué? Porque precisamente hay algunos elementos que pueden distorsionar de alguna manera esta visión que yo tengo de lo que puede ser una relación de pareja sana. Y es lo que en algunos momentos hace que algunas personas se vinculen en relaciones de violencia, donde se alejan evidentemente de las manifestaciones de amor. ¿Cuáles podrían ser algunas causas que llevan a asociar precisamente el amor con las violencias? Inicialmente, las experiencias tempranas de la infancia. Y con esto, las relaciones que cada uno y cada una de nosotros hemos tenido con nuestras figuras primarias. Es decir, llámese mamá, llámese papá o llámese la persona cuidadora. Eso influye en la construcción de los modelos que nosotros tenemos de relación. Cuando se ha tenido un entorno familiar seguro, protector, donde hemos tenido la posibilidad de tener figuras afectivas, eso también se va a traducir en la búsqueda de relaciones de pareja que sean igualitarias con respecto a eso. Por el contrario, cuando esas experiencias tempranas de la infancia han sido carentes de esas figuras de apoyo, de esas figuras primarias donde ha habido un ambiente familiar que no necesariamente ha sido tan protector, tan seguro, tan afectivo, eso también va a influir en esos perfiles de pareja con las cuales nos relacionamos. Entonces, siempre esto es bien importante, el poder tomar conciencia y revisar cuáles han sido esas experiencias tempranas que yo he tenido en mi infancia para poder también comprender ese modelo que yo tengo de relación. Por otro lado, también hay otro elemento que es el papel de la cultura. ¿Y cuál ha sido la cultura que ha predominado, al menos en nuestro país? Es la cultura patriarcal. Entonces, evidentemente, la cultura patriarcal nos ha heredado algunos conceptos sobre el amor romántico y algunos estereotipos que nos han hecho también normalizar ciertos comportamientos violentos a lo interior de una relación. Además, las expectativas irreales sobre el comportamiento de una relación, toda esta idealización de la relación de pareja como perfecta, idealizada, como el elemento que contribuye a tener la felicidad en la vida. Entonces, todas estas expectativas también hacen que vayamos asociando el amor con las violencias. Y, finalmente, los roles de género tradicionales que, de alguna manera, están inmersos en esta dinámica de poder que se puede establecer en las relaciones. Entonces, desde ese lugar de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser a través de estos roles de género tradicionales, es que también vamos asociando estas características del amor con las violencias. Entonces, como les mencionaba, la cultura patriarcal, lamentablemente, nos ha hecho una herencia muy fuerte sobre este tema, relacionados a cómo debe ser el amor desde la cultura patriarcal. Entonces, esta cultura nos dice que el amor, y llámese, por eso lo pongo entre comillas, debe ser una relación caracterizada por la dominación y el control de quién, de los hombres sobre las mujeres. Entonces, prevalece una idea de que el amor implica cierto grado, precisamente, de dominación de una persona sobre la otra. Existe también una expectativa de que las mujeres debemos someternos a la autoridad masculina en cuanto a esa toma de decisiones, en cuanto a la expresión de nuestras opiniones, y también en cuanto a esa autonomía individual. Y esto hace también, entonces, que no haya una relación igualitaria y equitativa, sino que esa relación se forme en función mucho de esa expectativa masculina en cuanto a qué es lo que cada uno debe aportar en la relación de pareja. Por otro lado, también hay un tema de las mujeres se han objetivizado y se les asigna también un valor basado en su apariencia física. Entonces, acá hay todo un tema en cuanto a cómo nos posicionamos como mujeres para atraer a una figura masculina, en este caso, en cuanto a nuestra apariencia, ¿verdad? Porque ese es el enganche que, de alguna u otra manera, nos ha vendido la cultura patriarcal con respecto a la mujer. Y, finalmente, se espera, además, ciertas características de hombres o mujeres. Entonces, se espera que los hombres sean fuertes y sean líderes en la relación. Y, por el contrario, se espera que las mujeres más bien podamos ser sumisas y afectivas, ¿verdad? Entonces, toda la expresión emocional, todas las manifestaciones de afecto se le encargan a la mujer y el hombre más bien desde su fortaleza y desde ese dominio o liderazgo que ejerce en la relación. Entonces, frente a esto, nos presentan una variedad de estereotipos con respecto al amor. ¿Y qué son estereotipos? Son esas creencias generalizadas que tenemos sobre qué es lo que se espera de nosotros siendo hombres o siendo mujeres en las relaciones románticas. Entonces, acá les presento algunos estereotipos. Por ejemplo, el estereotipo de que se espera que los hombres son quienes deben tomar la iniciativa en este cortejo, en esta expresión de sentimientos románticos. Cuando, en realidad, ambos géneros, hombres y mujeres, podemos sentirnos libres de expresar interés, de tomar la iniciativa en una relación. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando una mujer es la que toma la iniciativa en una relación de pareja, es tachada de una gran cantidad de objetivos negativos. Por otro lado, otro de los estereotipos es que las mujeres son más emocionales y expresivas en el amor, mientras que los hombres se les anima a ser más reservados. Y que en una ruptura, por ejemplo, el hombre se mantiene fuerte, se mantiene tranquilo, y la mujer es quien más podría ser expresiva en cuanto a diferentes emociones o sentimientos que puede experimentar. ¿Cuál es la realidad que se contrapone a ese estereotipo? Precisamente que ambos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad de experimentar y expresar una gran cantidad de emociones diversas, y que no hay una única forma correcta de hacerlo, sino que eso va a depender de nuestra propia individualidad y de nuestras particularidades en cuanto a esa expresión emocional. Por otro lado, otro de los estereotipos tiene que ver con esto que les mencionaba, de asumir roles más dominantes cuando es la figura masculina y las mujeres más bien sumisas en esa relación. Entonces, esto es como muy evidente en cuanto a, por ejemplo, el rol tradicional de la mujer en casa, o si es mujer que trabaja fuera de casa, también hay un tema de llegar a trabajar posterior al trabajo fuera de casa, llegar a trabajar a casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un rol dominante y un rol sumiso en esa relación. ¿Y cuál es la realidad frente a esto? Precisamente que las relaciones saludables se basan en una igualdad y en una colaboración, no en roles de poder que están predeterminados por nuestro género. Otro de los estereotipos es que las mujeres debemos asumir roles de cuidadoras, de ser responsables del bienestar emocional de la pareja, de ser las que estamos atentas a las necesidades, ya sea necesidades básicas de alimentación, de seguridad, etcétera, como también las necesidades emocionales. Cuando en realidad lo que se propone es que el cuidado y la atención deben ser compartidos equitativamente en una relación. Tanto en hombres como en mujeres deben ser cuidadores y también receptores de cuidado. Otro de los estereotipos se relaciona a que a los hombres se les alienta más a ser independientes, mientras que a las mujeres se les presiona por depender emocionalmente de sus parejas. Y a veces no solo emocionalmente, sino también económicamente. Y esto hace también que se genere un enganche diferente en cuanto a las relaciones, que después dificulta también la posibilidad de salir de esa relación. ¿Y cuál es la realidad que se contrapone a este estereotipo? Que bueno, ambos, hombres y mujeres, debemos tener la libertad de ser independientes y de mantener una autonomía emocional aun cuando estemos en una relación de pareja. Y finalmente, el último estereotipo heredado de la cultura patriarcal, porque esto es bien importante, se espera que las mujeres seamos preocupadas por nuestra apariencia física, ¿verdad? para atraer a un compañero sentimental. Cuando en realidad la atracción física y el cuidado personal no debe limitarse al género. Ambas personas pueden preocuparse por su apariencia y, por supuesto, elegir también de acuerdo a sus propias preferencias. Entonces, aunado a esto, que me parece bien importante como parte de la contextualización de lo que son estos elementos heredados en cuanto a lo que puede ser o no una relación saludable. Y desde la propuesta de la cultura patriarcal de la mano de los estereotipos vienen todo lo que son los mitos del amor romántico. Y para esto, les voy a compartir un video de Marina Marruquí, que ella nos habla sobre cuáles son esos mitos del amor romántico con los que hemos crecido y que de alguna u otra manera impactan directamente en cuanto a nuestro posicionamiento en las relaciones de pareja. Entonces, vamos a ver este video. ¿Qué importancia tienen las relaciones los falsos mitos del amor romántico? Los falsos mitos de ese amor romántico es cómo aprendemos el amor. Aprendemos el amor de forma diferente si eres chico o si eres chica, básicamente porque si naces niña, cada película, canción, música o anuncio que vaya dirigido a ti va a tener un hilo argumental básico que es el amor. Pensar una película que vaya estereotipadamente dirigida a nosotras que en el argumento no exista el amor. Prácticamente imposible. Lo impregna absolutamente todo. Y no solo el amor, sino qué tipo de amor. A mí me encanta cómo enseñan el amor a los hombres. El amor, ¿eh? Porque el sexo basado en el porno es como aprender a conducir viendo The Fast and Furious. No es real, no funciona. Pero el amor, sí. El amor a los hombres se les enseña básicamente que es estar muy a gusto con una persona, quererla, que el tiempo vuele, que todo maravilloso. Y si con el tiempo no era lo que parecía o se estropea o hay muchas broncas, movidas, etcétera, pues rompes y te vas con otra o con los colegas o... Pues a nosotras tantas películas, canciones que ha ido construyendo qué significa el ideal del amor nos dice que si con el tiempo hay muchas broncas, movidas, es que algo estaremos haciendo mal y tenemos que luchar y luchar y esforzarnos para que al final funcione. Porque casi todos los argumentos de todo lo que nos enseña a querer se basan básicamente en estos. En los falsos mitos del amor romántico porque nos dicen que el que no tiene celos no está enamorado porque los celos son esa muestra de amor, miedo a perderte, no, eso que le importas tanto que al final no puede aguantar. Cuando hago el monólogo y las cualidades la ponen los chavales, no se podéis imaginar los cientos de dibujos que tengo en la que muchos grupos, mayoritariamente de chicas, dicen que quieren a un chico celoso. Claro, la respuesta hubo una que me encantó. Es que yo quiero un tío, Marina, que si voy de lista y del brazo de otro le pique porque si no es que no le importe una mierda. Sigue estando inoculada esa percepción del amor. El verdadero amor es el que nace a pesar de todos los defectos. Claro que sí, si estamos ante una generación que ha crecido con crepúsculo, que cree que un vampiro va a luchar contra sus instintos para no comerte, pues que tenga mala leche es como un defectico sin importancia. Sigue buscando mi media naranja. La media naranja. Es verdad que es como un falso mito, que ya está muy trabajado, que ya yo soy naranja entera, pero no os equivoquéis, esto no está tan superado. Porque el falso mito de la media naranja va muy ligado al mito favorito de todas las mujeres. Sí, el que nos hace caer todas las veces. El mito del destino. Porque nuestros ojos se encuentran y nuestras almas se reconocen. Porque qué probabilidad había de encontrarnos en el mismo siglo, en el mismo país, en el mismo minuto, en el mismo lugar, mirarnos a los ojos con la mascarilla puesta y que sintamos lo mismo. Entonces esto tiene que significar algo. Claro, pero ¿y si es medio kiwi? ¿Qué? O sea, no vienen con pegatina como la mandarina, media naranja de marina marroquí. No, tú quieres creer que es tu media naranja. Tú quieres creer que es el amor de tu vida, pero por desgracia hay veces que te acaba exprimiendo. El amor lo cura todo y es una locura. Cuando te enamoras, los pájaros cantan, las nubes se levantan y de repente, claro, estás en tu película de sábado por la tarde. Es tu momento. Todo va perdiendo importancia. Si amas, perdonas. Porque el amar es perdonar. Porque el amar es comprender. Porque nos han dicho que es de muy buenas personas perdonar. Pero ¿qué no perdonaríais nunca por amor? ¿Qué líneas rojas tenemos? Por mucho que quisiéramos a alguien, por mucho que tuviéramos una pareja increíble y maravillosa, ¿qué tendría que hacer para que de forma fulminante eso se acabara? Esa pregunta se la ha hecho a más de los 84.000 chicos y chicas que han pasado por mis monólogos. Las respuestas siempre son las mismas dos. Si te pega o si te pone los cuernos. Necesitamos nuevas líneas rojas. Que el único motivo para dejar una relación es que te pegue. Pues yo creo que llegamos muy tarde. Que es como querer curar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo. Necesitamos líneas rojas reales. Que podamos identificar esas primeras señales de maltrato. Porque hay veces que sí, que me dicen bueno, a mí sí me insulta. Sí, pero ¿y cuántas veces tiene que llorar y perdir perdón y aparecer con flores lloviendo, llorando? Digo lloviendo porque es más romántico en mi historia y la cuento como quiera. Pero es importante tener esas líneas rojas bien puestas porque lo cierto es que no las tenemos. Lucharé por ti hasta que mi corazón deje de latir porque ya me ha dicho Malú que es tan bonito morir por amor. Sí, porque para hablar de machismo y música no hace falta echar reggaetón. No me hace falta. Hay que escuchar una hora del pop actual. Da igual que sea Vanessa Martín, Natalia Jiménez, Marcán, Anthony, Malú. No me voy a meter con Malú porque la pobre con él toda entera y tuya ya tiene pa' siempre. Pero por ejemplo a mí me encanta Vanessa Martín y el año pasado saqué una canción que era ¿Y qué si amarte me cuesta la vida? ¿Y qué si quererte es un acto suicida? ¿Y qué si tus besos se llenan de espinas? Yo ya no puedo elegir porque te amo. Claro que sí, Vanessa, el día que repartieron novios te quedaste durmiendo te tocó el tonto y te lo quedas. No, es importante ser críticos con la cultura que nos educa porque vivimos en una sociedad que nos dice que somos seres independientes pero no es cierto. Al final son moldes a los que pagamos un precio y estamos en una sociedad que nos enseña a oír pero no a escuchar y a ver pero no a observar y ser críticos con todo lo que consumimos para ver en qué medida influye nuestra personalidad es una muy buena herramienta de protección. En una pareja siempre hay crisis, peleas, celos pero si el amor es grande y fuerte todo se supera pase lo que pase da igual lo que pase. Ya. Mi falso mito favorito era una frase típica de mi abuela quien bien te quiere te hará llorar. ¿No? Quien bien te quiere te hará llorar los que se pelea se le sean los polos opuestos se atraen el amor vale la pena y por qué vale la pena y no la alegría. ¿Cómo nos enseñan el amor? No nos enseñan a querer nos enseñan a aguantar el sufrimiento y necesitamos cambiar el concepto de amor para poder identificar realmente cuando una relación es plenamente sana. ¿Por qué un motivo para dejar una relación sería ya no soy plenamente feliz? O yo soy feliz un 10 solo voy a estar con alguien que sume que potencie que sea un 11 que saque la mejor versión de mí misma porque si no no tiene sentido el amor. El amor no es como nos lo enseñan nos construyen el amor en base al sufrimiento es importante ser conscientes de eso de saber que el amor nunca vale la pena y si no es que no es amor. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría escucharles o leerles en cuanto a qué les resuena de este de este video y de esta propuesta que hace Marina Marrujía en cuanto a alumnos del amor romántico si tienen alguna pregunta que les surge a partir de esto y de lo que hemos venido conversando recuerden que está el chat si quisieran hacer una pregunta o si alguien quisiera incluso abrir el micrófono también puede hacerlo. Estoy atenta a escucharles o a leerles con respecto a esta postura del video. Natalia recordarles que quienes gusten habilitar su micrófono pueden levantar la mano en la parte inferior de la barra ahí pueden buscar las reacciones levantar su mano y posteriormente les vamos a estar dando el permiso de conversar. Bueno si por el momento no hay ningún comentario o pregunta igual recuerden que pueden hacerlo en cualquier momento en el chat. entonces bueno Eugenia Rodríguez tiene la mano levantada adelante. Hola ¿qué tal? Buenas noches bueno en mi caso al ver el video realmente me impactó muchísimo pensar en las letras de las canciones ¿verdad? que escuchamos en forma neutral sin tener una posición crítica sobre ellas ¿verdad? en lo particular mucha de la música sobre todo el reggaetón es abiertamente misógina ¿verdad? pero hay otras letras que como que solapadamente te van planteando una idea romántica de lo que es el amor y como bien lo exponí en el video ¿verdad? desde una perspectiva de género donde las mujeres tenemos que sufrir o tenemos que hacer mucho esfuerzo ¿verdad? mucho coincido con lo que se decía en el video de que para los hombres se les educa para que vean una relación de pareja como más práctica más llena de momentos agradables pues algo muchísimo más llevadero ¿verdad? que lo que se piensa desde la perspectiva femenina entonces es muy bueno muy positivo que hagamos este análisis crítico digamos de cómo se nos ha enseñado a lo largo del tiempo y de las generaciones lo que es el amor romántico muchísimas gracias Eugenia por este comentario creo que hacen un punto clave cuando hablamos de relaciones saludables y es en la necesidad de siempre recibir toda la información llámese canciones llámese noticias artículos ahora todo lo que sale en las redes sociales tiktok etcétera desde una criticidad porque a veces simplemente escuchamos interiorizamos y después actuamos eso que hemos con lo que nos han socializado entonces esta propuesta evidentemente de poder desmitificar estos mitos del amor romántico nos invitan también a tener un criterio personal en cuanto a qué es lo que yo quiero en una relación y no qué es lo que me han vendido que debe ser una relación que hay una diferencia bastante importante entonces para resumir un poco la propuesta del video en cuanto a los mitos del amor romántico los mitos son aquellas ideas falsas en cuanto a qué es el amor y cómo nos debemos comportar en una relación de pareja entonces acá repito algunas de las cosas que decía Marina en cuanto a esta media naranja que básicamente la postura inicial de este mito es no soy completa no soy completo si no tengo a un otro o a una otra al lado el amor lo puede todo entonces desde esta visión también como mesiánica del amor en cuanto a si hay amor se resuelve absolutamente todo cuando ya sabemos que una relación de pareja trasciende el amor hay un montón de componentes como ustedes lo pusieron en la nuda de palabras que son necesarias para crear una relación de pareja saludable el amor no es sostenible en el tiempo en el sentido de que amerita de otros componentes para que realmente esta relación pueda consolidarse los celos como el indicador del verdadero amor cuando una persona es autónoma independiente no genera control no genera ese hostigamiento en cuanto a en esa relación se siente como que no como que no me quiero suficiente cuando en realidad los celos es una manifestación de violencia psicológica que evidentemente dista mucho de lo que es el amor creer creer que las personas cambian por amor verdad esta visión incluso que muchas personas consideran que bueno si es así en el noviazgo estoy segura que si nos casamos el va a cambiar todo como un nombre del amor y evidentemente todas esas manifestaciones estas señales de alerta esas señales rojas que hay en una relación de pareja se sabe que hay que prestarles atención porque el amor no es suficiente para transformar eso si la persona no ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar el amor verdadero lo perdona todo ahorita lo decía Marina no todo se perdona no todo o puede perdonarse pero eso no implica que sea conciliable con mi visión de relación de pareja entonces evidentemente también aquí hay un cuestionamiento y eso también a veces tiene toda una una causa en cuanto a ciertas ideologías incluso religiosas que nos nos han hecho creer también desde esta postura que que el perdón y el amor deben ir siempre de la mano luego esta visión de solo hay un amor verdadero en la vida entonces estamos siempre como ante esa idea de va a llegar esa persona en el destino me voy a encontrar con ese otro o esa otra que es mi amor verdadero desde una idealización bueno acá un poco igual en cuanto a la media naranja la pareja nos completa y una gran cantidad de ideas en cuanto a esta idealización del amor acá en el chat Tamara dice comparto lo que dice el video porque necesitamos límites claros para reconocer cuando antes que estoy siendo agredida que no solo porque me traicionan sino que me agrede físicamente claro Tamara y además hay otros elementos importantes donde no necesariamente hay una violencia visible verdad en cuanto a estas formas de violencias sino que hay a veces violencia emocional violencia psicológica hay manipulación hay desprecio hay humillaciones que no se ven pero que son elementos y alertas rojas en cuanto a una una relación que puede estar siendo dañina para la salud mental entonces ¿cómo podemos reconocer cuando una relación es perjudicial para la salud emocional? que es un poco esto que a veces leemos en algunos contextos de relaciones tóxicas relaciones violentas ¿verdad? yo quisiera nombrarle relaciones perjudiciales para nuestra salud emocional entonces algunos de los elementos que podemos evidenciar cuando una relación de pareja no está siendo saludable es cuando hay control sobre la vida de la otra persona tengo que estar constantemente atento atenta a saber qué está haciendo la otra persona saber dónde está saber a qué hora llegó saber qué hizo para poder tener como un monitoreo absoluto de la vida de esa persona luego la implementación de ciertas tácticas manipuladoras para lograr precisamente ciertos objetivos ¿verdad? como el uso de la culpa la vergüenza o victimizar a esa persona para influir en su comportamiento entonces por ejemplo si hay una discusión en esa relación de pareja quien ejerce la violencia siempre va a culpabilizarla como responsable absoluta de esa discusión o se va a victimizar en cuanto a yo soy el que estoy saliendo perjudicado agredido violentado cuando en realidad hay una responsabilidad compartida en esa situación luego hay una manifestación de cualquier tipo de violencia y acá me refiero a violencia física violencia emocional psicológica sexual patrimonial o incluso violencia digital que se ejerce por medio de las los medios de comunicación por ejemplo y entonces acá también va de la mano con manifestaciones de críticas constantes humillaciones desprecios incluso bromas que tienen un trasfondo verdad donde se esconde algún tipo de humillación o burla que se hace frente a la otra persona una desigualdad significativa en el poder y el control es decir alguno de los dos miembros de la pareja se da más permisos o tiene la posibilidad de tener más permisos en cuanto a hacer pensar decidir disponer en esa relación de pareja es decir no hay una relación equitativa en cuanto a a ese vínculo afectivo hay una indiferencia hacia los sentimientos y necesidades de la persona de la otra persona entonces no hay una empatía o un reconocimiento de esas necesidades sino que quien ejerce ese mayor dominio y ese mayor poder y control es quien de alguna manera tiene esa manipulación emocional frente a la otra persona también se puede dar situaciones de manipulación financiera cuando hay una persona que recibe más o tiene más acceso a dinero o bienes materiales y finalmente negación o minimización del abuso es decir cuando hay una situación conflictiva se pueden escuchar frases como eso no es nada sos un exagerado sos una exagerada yo solo estaba bromeando entonces se minimiza el impacto que puedan tener las acciones que yo estoy teniendo frente a la salud emocional de mi pareja acá ustedes tal vez se preguntan entonces ¿por qué? en este caso una mujer porque como estamos en el marco de la erradicación de la violencia contra las mujeres quise centrarme en por qué la mujer no sale de una relación violenta porque aquí es muy importante desmitificar muchas de las ideas que a veces surgen en cuanto a si ella se queda ahí es porque le gusta no debe estar pasándola tan mal puesto que sigue en esa relación poco saludable no hay una gran cantidad de factores que hacen que una persona se mantenga en una relación que no es saludable por ejemplo miedos ¿miedos a qué? hay una multiplicidad de miedos miedos a la respuesta de su pareja miedos a no ser atendida o ser culpabilizada por esa ruptura un temor a no encontrar una nueva persona con la cual rehacer una relación de pareja temores a las dificultades económicas cuando hay hijos o hijas de por medio también hay temor a no poder llevar adelante esta misión de ejercer esa maternidad o esa paternidad de manera individual entonces hay una gran cantidad de temores en cuanto a pensar en la posibilidad de la ruptura y sabemos que los miedos son ladrones de sueños evidentemente esto hace que la persona tenga mayores dificultades para tomar una decisión clara con respecto a ese posicionamiento que tiene la relación por otro lado todas esas manifestaciones de violencias hace precisamente que la persona llegue a tener una muy baja autoestima y eso hace que le genere mucha autoculpabilización y le dificulta salir de ese vínculo afectivo entonces esta baja autoestima se traduce precisamente en pensamientos como yo no puedo sola nadie me va a volver a ver yo no voy a poder tener una nueva relación etcétera 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 que hacen precisamente que eso contribuya a que la persona se mantenga en esa relación por otro lado hay un tema de la dependencia económica que en muchas relaciones existe que eso hace que la mujer al estar fuera del mercado laboral o incluso ha perdido tal vez la costumbre en cuanto a la posibilidad de encargarse de un estilo de vida digamos específico hace que esa dependencia le imposibilite salir de ese vínculo de pareja y de la mano de la dependencia económica está la dependencia emocional cuando se genera un apego hacia la persona en cuanto a esta idealización en cuanto a esta visión de que es difícil estar o existir o subsistir sin esa persona y con solo imaginar el hecho de hacer ruptura en esa relación se generan o se despiertan una gran cantidad de temores que hacen que la persona empiece a minimizar las situaciones de violencia y a maximizar esas poquitas razones por las cuales se está con esa persona luego la vergüenza y la humillación en el sentido de que que le voy a decir a mi familia que le voy a decir a mis amigos y mis amigas en cuanto a que esta relación se termine porque tal vez desde la afuera era una relación muy ideal una relación muy bonita que no necesariamente estaba pasando a lo interno luego el deseo de proteger a la pareja en el sentido de que hay que partir de la idea de que ahí hubo un vínculo afectivo de que ahí hubo cariño de que ahí hubo amor y eso hace que evidentemente también la persona tenga deseos de proteger a su pareja por otro lado una minimización de lo que ocurre a veces cuando se están en relaciones de violencia o se está teniendo algún tipo de manifestación relacionada a violencia psicológica emocional no necesariamente son conscientes de la situación y del deterioro que esto ha ocasionado entonces se minimiza la situación con es que él tiene un carácter muy fuerte es que ella es un poco malcriadilla es que a él a verle cuesta manejar las emociones y por eso es que a veces es así entonces esa minimización hace que se dificulte tomar una decisión luego el aislamiento o cuando no hay necesariamente un apoyo social y familiar ciertos valores y creencias culturales o religiosas que yo me casé para toda la vida si yo estoy con esta persona Dios nos va a ayudar a salir adelante muchas de esas creencias hacen que las personas se mantengan también ahí por otro lado cuando hay trauma físico o psíquico hace que las personas se mantengan alienadas en esa relación porque no ven salida alguna luego la resistencia al reconocer lo que está pasando y por otro lado que ya tiene que ver con un elemento más estructural una desesperanza ante la ausencia de una respuesta institucional que vaya a subsanar una gran cantidad de necesidades que pueden surgir a partir de una ruptura entonces ya vimos todo eso que no es amor que no es una relación de pareja saludable y ahora me gustaría que en estos últimos en este último ratito pudiésemos más bien conceptualizar entonces que es el amor sin violencias entonces va más allá claramente de una mera ausencia de comportamientos violentos sino que es una construcción positiva se dice que el amor es una fuerza que construye y nutre que la persona se siente apoyada emocionalmente que se siente segura y que esto contribuye a la felicidad hay una clara ausencia de control y dominación entonces evidentemente el amor no en este en este caso de amor sin violencia no hay lugar para el control excesivo ni para la dominación de un miembro sobre el otro es importante hacernos ciertas preguntas con respecto a qué es estar en una relación saludable y para esto yo a mí me parece muy importante hacernos ciertas preguntas individuales antes de pensar ya en el propio vínculo de pareja ¿por qué? porque cuando tengo un posicionamiento claro en cuanto al para qué estoy en una relación de pareja eso me va a hacer elegir desde una forma mucho más consciente entonces cómo sé si estoy preparada para tener una relación de pareja saludable estoy en esa relación por elección e identifico que es una persona que aporta a mi crecimiento y mi tranquilidad y mi estabilidad emocional por otro lado tengo claridad y respeto en cuanto a estos negociables y no negociables en cuanto a una relación de pareja es decir es un poco lo que nos decía Marina en el video no es solo que no me pegue y que no me sea infiel sino necesito tener otras banderas en cuanto a qué pueda pasar en esa relación para que para mí sea absolutamente no negociable y yo decida tener una ruptura ¿verdad? porque cuando no tenemos claro estos no negociables y estos negociables hace que permitamos todo y entonces esto hace evidentemente que tengamos mucho más posibilidad de caer en una relación que no sea saludable por otro lado reconozco que la relación es una de las áreas de mi vida no es mi vida completa entonces cuando reconozco que esta es una de las áreas yo también me enfoco en nutrir otras áreas llámese mi tiempo personal llámese mi profesión llámese mi relación de amistad mi familia mi espiritualidad y mi relación de pareja pero entonces tengo claridad de que al ser una área de mi vida no la hago el centro de mi vida por otro lado me siento libre para hacer pensar sentir actuar es decir no dependo de mi pareja para tomar esas decisiones y para ejercer mi autonomía tengo también flexibilidad para reconocer que una relación puede cambiar y que el amor puede ser impermanente es decir si estoy en una relación el día de hoy eso no implica que yo me tenga que apegar a la posibilidad de que esto nunca va a terminar sino que más bien estoy abierta ante esa posibilidad y sé que en la vida todo es impermanente y una relación de pareja es algo más que eso y finalmente reconozco que el amor no es suficiente para estar en una relación puedo amar mucho a una persona puedo querer mucho a una persona pero identifico que estas acciones de esa persona me hacen daño entonces no es suficiente estar en una relación solamente porque hay amor y ahora les comparto algunas señales también para identificar una relación de pareja saludable ahora sí ya ahora en el vínculo propiamente ya ahora cuando estoy con la otra persona ¿qué debo esperar para evidenciar que estoy en una relación de pareja sana? ¿hay una comunicación efectiva abierta hay libertad para expresar eso que siento eso que necesito eso que quiero sin temor a que la otra persona se enoje sin temor a que esa persona me critique se aleje etcétera hay un respeto a los límites y las decisiones individuales con esto de los límites me refiero precisamente a eso que les comentaba a esos negociables y a esos no negociables hay una capacidad también de entender el sentir las emociones y los sentimientos de mi de mi pareja en este caso tengo una actitud empática frente a eso hay una distribución equitativa de responsabilidades nos compartimos los gastos nos compartimos las diferentes responsabilidades que podemos adquirir en ese vínculo de pareja ahí tenemos ciertas estrategias para resolver los desacuerdos de manera constructiva respetando las características individuales de cada persona que conforma ese vínculo luego hay un respeto por el espacio personal y por la privacidad es decir cada uno de los miembros de esa pareja tiene una vida más allá de la relación y por tanto se respeta la necesidad de tiempo individual y de actividades fuera de la pareja es decir esa pareja se nutre de amistades se nutre de su tiempo de familia se nutre de practicar algún hobby o deporte sin que su pareja siempre esté presente en esos otros espacios además tienen estrategias también para el manejo de emociones fuertes porque sabemos que el conflicto siempre va a estar presente en cualquier tipo de convivencia llámese de amistad llámese de familia y mucho más de pareja pero entonces que ese manejo de las situaciones conflictivas no incurra en ejercer violencias por no tener un manejo emocional adecuado se considera que esa pareja es una fuente de apoyo emocional es decir me siento acompañado acompañada me siento seguro me siento tranquilo cuando estoy ante alguna situación crítica hay una construcción también en mantenimiento de la confianza que eso es un elemento fundamental en un vínculo de pareja entonces no es necesario estar monitoreando no es necesario estar celando no es necesario estar controlando porque reconozco la responsabilidad afectiva que tiene mi pareja en ese vínculo y el compromiso que tenemos de no hacernos daño además fomentamos hábitos de bienestar tanto individual como colectivos hay metas individuales y también metas compartidas metas de pareja y trabajamos tanto de manera individual como en conjunto para el logro de esas metas hay un compromiso también y una flexibilidad para adaptarse a los cambios y sabemos que no siempre todo es lineal sino que hay altos y bajos en la relación de pareja o incluso en las vidas personales de esas dos personas entonces tenemos ese compromiso y flexibilidad para acompañarnos hay afecto y cuidado físico y finalmente se celebra la individualidad de cada persona esas serían algunas de las señales que podemos identificar de una relación saludable que se contraponen evidentemente a la propuesta inicial de la cultura patriarcal en cuanto a lo que es una relación de pareja o a lo que es una relación amorosa y bueno para cerrar les comparto esta frase que dice el amor no duele y si duele no es amor espero que se puedan ir el día de hoy con importantes reflexiones en cuanto a cuáles son esos vínculos que estamos construyendo y que de esta información que pudimos colectivizar el día de hoy les puede funcionar para que de alguna u otra manera generemos vínculos más sanos más seguros más protectores y con esto encaminarnos a la erradicación de las violencias en nuestros vínculos de pareja aquí veo que hay una pregunta en el chat de parte de Jonathan que dice tengo una pregunta con respecto a este tema si en una relación de pareja solo una parte tiene el control y acceso al dinero del otro y el dominio de qué hacer con la plata de la otra persona ya eso no está correcto me podría ampliar este punto por favor ok según lo que entiendo en su pregunta Jonathan hay una persona que ejerce el control del acceso al dinero no solo porque la otra persona no trabaja sino porque decidieron o una persona decidió tener el dominio de todo el dinero ya claramente esto así tal cual como se muestra en la pregunta me evidencia a mí que hay una una relación de poder en cuanto que hay alguna de las dos personas de la pareja que ya está ejerciendo un dominio y un poder y un control diferente entonces no hay necesariamente una relación equitativa ahora si la decisión es tomada en conjunto porque hay alguno de los dos miembros de la pareja que tiene mayor facilidad en cuanto a el manejo de las finanzas llámese una pareja que están en convivencia eso es diferente porque ya se llega a un acuerdo pero no es porque alguno de los dos decide ejercer ese dominio por creer que tiene mayor capacidad para para manejar el dinero entonces cuando no es algo conversado cuando no es un acuerdo compartido evidentemente nos habla de que no es parte de una relación saludable cuando es algo que se ha conversado que se han llegado a acuerdos que se hace un manejo equitativo de ese dinero de ahí es algo diferente no sé si respondo a tu pregunta Jonathan con mucho gusto bueno no sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario muchas gracias Natalia bueno igual si alguna persona tiene alguna otra pregunta comentario nos lo puede dejar en el chat o nos puede indicar si quiere abrir el micrófono y con mucho gusto vemos la consultita o el comentario tengo por aquí un par de consultitas para ver si de pronto nos puedes orientar también nos preguntan que cómo podemos diferenciar entre un conflicto normal y un patrón de violencia en una relación claro bueno esa es una excelente pregunta porque cuando hay ya sabemos y yo lo decía hace un ratito que los conflictos siempre van a existir en cualquier tipo de vínculo porque siempre van a haber desencuentros siempre van a haber diferencia de opiniones siempre van a haber visiones diferentes pero se distingue un conflicto de una manifestación de violencia en la forma en la que se aborda es decir cuando hay una serie de estrategias para resolver los conflictos donde no se pierde la regulación emocional donde no se pierde el respeto donde no se ofende a esa persona donde no se humilla a esa otra persona estamos hablando de que es un manejo adecuado de un conflicto cuando a raíz de la presencia de un conflicto se generan manifestaciones de humillación de desprecio de burlas de críticas incluso de algún tipo de manifestación física llámese un empujón llámese un golpe llámese una cachetada evidentemente ahí estamos hablando de manifestación de violencia que si puedo tener una causa en un conflicto pero que la forma de abordarlo no es una forma sana sino que es una forma que violenta los derechos humanos entonces claramente ahí esa diferenciación es una línea muy delgada porque podemos estar en desacuerdo podemos estar muy enojados muy tristes en cuanto a alguna situación específica que pasó en ese vínculo pero nuestra forma de abordarlo nuestra forma de canalizar ese enojo esa tristeza es lo que va a definir que ya traspasó la línea de conflicto y se convirtió en una situación de violencia genial muchas gracias Natalia en este sentido también nos consultan que si una vez que estoy identificando mi relación de pareja alguna característica que no es saludable ¿qué recomendación puedo seguir? claro ese es un punto también bien importante y el punto en cuanto a esta recomendación es siempre recurrir al acompañamiento de algún profesional en la salud mental ¿por qué? porque no siempre tenemos las herramientas para tener la claridad para identificar lo que podría estar pasando en ese vínculo de pareja entonces la posibilidad de acercarnos a recibir algún acompañamiento profesional que nos ayude a hacer esa identificación con más detalle al poder identificar nuestras emociones nuestros pensamientos de dónde puede estar viniendo esto por qué me está costando identificarlo o salir incluso de esa relación ese acompañamiento profesional se vuelve fundamental en caso de que haya alguna dificultad porque sabemos que no siempre es tan fácil acceder a un servicio de salud mental buscar siempre el apoyo social el apoyo familiar de alguna persona de confianza con la que se pueda conversar al respecto siempre cuando hay señales dudas alarmas ¿verdad? esas señales rojas esas banderas rojas prestémosle atención no nos quedemos solamente con esto puede ser pasajero no siempre prestemos atención a eso que nos está hablando a esa intuición que nos está diciendo no me estoy sintiendo bien con esto no me siento a gusto no estoy tranquila tranquilo pero no nos hagamos de la vista gorda como quien dice de esto sino que siempre acerquémonos a de ser posible idealmente a buscar ayuda profesional que nos ayude a aclarar ese sentir y pensar con respecto a lo que estamos viviendo excelente muchas gracias Natalia también nos preguntan a propósito de que estuvimos conversando de las señales de violencia sutiles si nos puedes dar un ejemplo para poder identificarlas ok hay parejas por ejemplo que tienen una relación en la que la broma o la burla o el chiste es parte de esa dinámica entonces por ejemplo una manifestación de violencia sutil es cuando ese chiste esa burla es sobre mí donde me está haciendo sentir lastimada donde estoy siendo objeto de que otras personas o incluso mi pareja se ría se burle y eso me hace sentir incómodo esa podría ser una manifestación de violencia sutil o por ejemplo el yo confío en vos pero no confío en las personas con las que vos estás entonces mejor no vayas a esa actividad no me hace sentir tranquilo que te relaciones con estas personas enténdeme que lo que yo estoy haciendo es cuidar por ejemplo esa podría ser otra forma o una manifestación también de violencia sutil o yo estaría más tranquilo más tranquila si usted no hace no dice no manifiesta X cosa pero siempre mucho en función como de ese deseo o de esa expectativa de alguno de los dos miembros de la pared entonces son esas pequeñas acciones que a veces podemos ir dejando pasar sin darnos cuenta que nos están robando autonomía que nos están robando individualidad que nos están robando esa capacidad digamos de tomar decisión por una misma esas podrían ser algunas manifestaciones como más invisibles ¿verdad? de lo que podría después convertirse en una relación poco saludable o que incluso tenga manifestaciones como más evidentes de violencia excelente muchas gracias y finalmente preguntarte Natalia si nos podrías dar alguna recomendación de algún material o libro que podamos revisar para conocer más sobre relaciones saludables claro bueno siempre la posibilidad digamos de acercarse a la lectura ¿verdad? en cuanto a estos temas es importante porque nos puede dar digamos algunas ideas en cuanto a si lo que estoy haciendo o no es adecuado en cuanto a mi vínculo de pareja por ejemplo entonces yo podría recomendar digamos a nivel de ya como de lectura más más de enfocado digamos en autoayuda algunos libros hay uno que se llama maneras de amar ahorita no recuerdo la persona autora pero es un libro que nos ayuda a identificar como esos estilos de apego que tenemos en cuanto a a las relaciones de pareja hay algún hay un otro libro que se llama el camino a la autodependencia que también es un es un un libro que nos ayuda mucho también a identificar como esa posibilidad de tener autonomía de seguir generando vínculos sanos y finalmente otro que ahorita me surge es aprender a quererse a uno mismo o aprender a quererse a sí mismo algo así es un libro también que habla sobre la posibilidad de generar amor propio y una estabilidad una individualidad fortalecida de previo a tener una un vínculo de pareja hay muchos de estos libros que son incluso de revisión gratis que se pueden descargar de internet y que pueden ser también como como material didáctico que nos ayude a informarnos mucho más sobre estos temas excelente muchas gracias Natalia por por todas tus recomendaciones y también por compartirnos este tema tan importante el día de hoy que si bien no enfocamos en relaciones de pareja también lo podemos extender a tener relaciones saludables pues con otras personas también podemos rescatar algunos elementos que nos permiten pues construir ese tipo de relaciones con familiares amistades verdad y otro tipo de conexiones muchísimas gracias Natalia por por tu por compartirnos el día de hoy este tema queremos agradecerte por habernos acompañado en esta charla entonces te queremos hacer entrega este certificado de agradecimiento de parte de la universidad muchas gracias a ustedes como universidad Castro Carazo por la oportunidad de estar en este espacio y espero que realmente la información que compartimos el día de hoy les sea de mucha utilidad para su propio crecimiento personal y para fortalecer las relaciones que tenemos en nuestros diferentes vínculos muchas gracias a ustedes excelente muchas gracias contarles que el día de mañana también tenemos otra charla en el marco del 25 del noviembre en esta vamos a hablar de los tipos de acoso y cómo podemos contribuir para construir un mundo más seguro y libre de violencia así que les invitamos a acompañarnos en echarles estamos compartiendo en el enlace para que si no se han inscrito lo puedan hacer también queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales tanto oficiales de la universidad Castro Carazo como el facebook de bienestar estudiantil donde compartimos todas las actividades que regularmente realizamos durante el cuatrimestre y cada mensaje se pueden enterar y inscribirse para participar bueno finalmente y agradeciendo la participación de todas y todos ustedes quisiéramos despedirnos compartiendo este video de nuestra rectora para que puedan conocer un poquito acerca de su nuevo libro relacionada con la educación costalicente que tengan muy buena noche yo pienso que esta historia que sale o que se revela a partir de la recopilación de todos esos artículos puede ser de mucho interés de mucho interés de personas que quieran conocer la historia reciente de personas que quieran que se estén formando y que quieran participar y aportar a la educación costalicense y también que puedan encontrar en un solo lugar temas como innovación educativa tecnologías desarrollo del pensamiento de actividad don Mauro Fernández el reformador de la educación costalicense decía que él trabajaba con los datos del presente y del pasado y con la mirada puesta en el futuro la educación es importantísima y tenemos que tomar la consejidad y yo creo que para recuperar la calidad de la educación del país tenemos que hacer lo que desean un aula en el libro podemos encontrar datos del pasado reciente del presente de la educación y también hallazgos e innovación para que pongamos manos y mentes a la obra para recuperar nuestro sistema de educación y y Gracias por ver el video.